Con una participación mucho mayor que la de ediciones anteriores, se celebraba el pasado sábado 25 de marzo la Gran Cabalgata del Carnaval de Carrizal, Entierro y Quema de la Sardina, organizados por el Patronato del Carnaval de Carrizal, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio, cerrándose así esta edición que tuvo como alegoría los carnavales del mundo. La comitiva partió desde la Plaza de la Coronación en la jurada encabezada por las murgas carrizaleras, los legañositos y los legañosos, y las ganadoras del concurso de murgas de carrizal, así como comparsas, batucadas y la carroza de Doña Sardina dando sus últimos coletazos. Detrás, 18 carrozas animaron el recorrido, acompañadas por miles de mascaritas, grupos y público en general, que desbordaron las calles como nunca antes, viviendo con intensidad este acto último pasacalles carnavalero de la isla. Buenas señales, es una, vamos, yo no pensaba que, sabíamos que iba a haber gente, pero no pensaba que iba a ser como está siendo. La verdad que hay una cantidad de personas, no solo disfrutando, sino también viéndolo, disfrutando por supuesto, pero desde la, desde fuera. Con los últimos carnavales, alcaldesas, también buen tiempo, reúnen todas las condiciones. Sí, las ganas de diversión, el buen tiempo, y como dices, en los últimos carnavales, que sabes que se celebran precisamente para eso, el carnaval de Carrizal se celebra al final para cerrar un poco esto. Después del largo recorrido por numerosas calles de Carrizal, Las Carrosas y todas las personas carnavaleras llegaron a la playa del Burrero para ver la quema de la sardina en el mar y disfrutar del gran espectáculo pirotécnico. Año tras año vamos un poco ganando un pasito en la reputación que tenemos a nivel de insular, de la seguridad, del buen hacer, del trabajo que hacemos el patronato del carnaval de Carrizal y lógicamente la aportación importante del ayuntamiento que también pues en este sentido pues se implica de una forma generosa que es de alabanza. Tras este, muchas mascaritas se trasladaron al gran mogollón de la Plaza de la Jurada para disfrutar de la música de orquestas y DJs. En esta última fase de la noche se vivieron algunos altercados e incidencias que contaron con la intervención del gran despliegue de efectivos de cuerpos de seguridad y emergencias que estuvieron velando por la seguridad de todas las personas congregadas en la plaza. En total se contó con aproximadamente 40 agentes de policía local, guardia civil y policía autonómica en relación a las fuerzas y cuerpos de seguridad, además de cuatro ambulancias y voluntariado de protección civil. Como novedad este año se instalaba además por primera vez junto a la plaza un punto violeta a iniciativa de los colectivos Atenea Recreándome e Ingenio Actúa, apoyados por la Concejalía de Igualdad y contando con la colaboración de Cruz Roja Española.